hola amigos de survivalistas de salón hoy os traigo un vídeo para los aficionados a las victorinox como yo en el que quería enseñaros pues un modelo concreto no es un unboxing porque la tengo hace tiempo pero si es verdad que la tengo en su cajita y es esta navaja que yo considero una de mis favoritas de mi colección que es una victorinox diseñada o creada para el foro de armas blancas quien no conozca el fab pues es un es un foro bastante interesante para los aficionados a la cuchillería y aficionados a los cuchillos en general y bueno pues de vez en cuando hacen algunas tiradas especiales como para ellos con algún artesano o bien alguna petición como ésta no este proyecto fue un proyecto que hicieron en su momento y es una pieza numerada a ver si consigo que se vea es la 150 conseguimos que enfoque 150 de 160 que supuestamente son las que hay que un poco más y no la pillo en la navaja es básicamente una es una victorino hutchman creo si no me equivoco porque tiene la hoja grande la hoja pequeña tiene su sierra de madera la que ya conocemos todos tiene sus tijeras también de muy buena calidad estas tijeras abre botellas y abre latas viene con la pinza el palillo y el bolígrafo aparte viene con saca corchos gancho multiusos y punzones cariadores saca corchos con bolígrafo y el hueco para el alfiler pues bueno con esto os he mostrado brevemente esta navaja es un vídeo cortito os he recomendado este foro y muchas gracias por verme y un saludo os dejaré el enlace del foro por abajo lo que seita es un saludo enace del hoja bacila lobo en departed un saludo y